Poner como de interés público el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, poner como una política de Estado la necesidad del autoabastecimiento de hidrocarburos a partir de una decisión tan estratégica que fundamentó perfectamente recién Axel como fue la compra o la expropiación, la dedicación de utilidad pública del 51% de la empresa YPF. Esto, como decía, involucra avanzar sobre la plena explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. De esa forma garantizar, como bien decía Axel, el desarrollo económico con equidad social. La creación de empleo. Hablábamos hoy, le decíamos a los compañeros trabajadores que la máxima de YPF va a ser gas, petróleo y trabajo. Gas, porque es un elemento fundamental a la matriz energética argentina, porque sabemos que lo hay, que esas reservas que nos daban eran producto de la irracional explotación del recurso y que además tenemos reservas importantísimas, las terceras del mundo, reconocidas por la propia Secretaría de Energía de Estados Unidos en materia de reserva de gas no convencional. Y que pudimos avanzar a partir de la permanente presión a las empresas para que trabajaran en el desarrollo de esa exploración. Sin ninguna duda, se detectó la presencia, sabemos por empresas extranjeras que las hay, pero las reservas que se anunciaron lamentablemente nunca pudieron ser certificadas. Estamos ahora en camino de hacerlo. Muchas empresas extranjeras, multinacionales, a las que invita de alguna manera la ley en uno de sus artículos a asociarse, avanzar en Joint Venture, ya han demostrado en estas pocas horas su interés en venir a conversar con nosotros para poner en valor estos recursos que se sabe que existen y que tienen una importancia trascendental para la economía de la Argentina y fundamentalmente para el modelo de desarrollo económico que lleva adelante la Presidenta.